Música 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 Que vienen a comprar cositas malas de..."víniles que sí, que yo tenía Que sí fui Por ese momento Demuestra eliluno Que si le vale verga Que hay un armamento Que su gente loill ¡Listos! ¡Bien listos! ¿Para qué? para ir a la calle Para ir a la calle Llevamos horasственно Llevamos tazos llevamos felicidades Y toda la tranquilidad Música Pueden sus abriendo las colores Yo llevo mis elantes ojos de me gustaron me gustaron no la computadora no vámonos subanse subete el coche que fue eso a mi no me diste llave la llave del coche ah ya la pegaron ya esta chida tu luna es una transformación es una transformación que fue muy temporal la energía como su casa es una transformación si como que temporal cuando se le brasta la energía se le quitas la transformación porque los dos están como brillos pero están de diferentes formas pero cuál es más bonito de los dos el dorado a nosotros es el blanco el blanco con morado y negro porque el otro es dorado, morado y y rojo, y naranja fuerte y amarillo nos vamos chico, nos vamos nos vamos chico te chican te chican oye son de groseros porque es que se lee te chican y se pronuncia y se pronuncia ouch están como grasosos mis lentes por más que le hago bueno estos son los lentes que yo encargue de SHIELD me gustaron y esta última vez este venía con su estuche como más fresón o sea este viene ahí con el por favor viene con su pañito para limpiarlos y mi marido pidió esos y vienen como más sencillos su estuche no como Masha su estuche no dice SHIELD pero aparte sus lentes están más pesados estos están ligeritos no lastiman me gustaron hay que pedir unos así pero para hombre ya están super oscuros están bien como vamos a ir a la playa un día de estos están super oscuros pero pues está bien ahora nos preocupamos ok 30 ¿quién viene ahí? un muslo ¿quién? ¿dónde? lo peor es que uno de esos lentes le voy a poner con tu abuelita chatarilla no ni nada hasta acá ok nos vamos a ir a dar un rondi un rondi un rolecillo a ver a dónde nos a Tlacomulco y ahí ya me compran mi hijo ¿para dónde nos vamos? pues dale para allá y hasta donde llegue el carro donde llegue la gasolina te imaginas un día así y vámonos tú dale para allá y luego para acá y luego vuelta a la izquierda y luego mira súbete aquí bájate allá y también me van a comprar un juguete para mí listo y ahí dice dragombachi 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 ya mande a tu compadre y todavía no llega súbete ya ya le estás enamorando ya ¿hoy qué es? hoy es 15 14 mañana es quincena chuli hay que ir a cobrar a los que nos deben mañana es quincena ay no manches güey qué pedo o sea si están esperando mucha gente lo malo es no no sé qué va a llover bueno no hay nubes pero de repente caen las nubes ¿qué parrota hay un chihuahua negro? quién sabe lo que no me gusta de los perros negros es que si tienen pulgas no se las ves rápido y los que son de pelo blanco o así ellos sí sí los alcanzas a ver ahí va la maestra lope lupita o como no hay una canción que es lupi lupita no es los tamales saca los tamales ahí va la lupita pero sabes qué va a pasar que si llueve ya bye hay misa ahorita el del queso el del queso el del queso el del otro queso aquí está la placita no no vamos a grabar así un plasita cuarenta y uno freesel sí las papas super papas oh estas ajá siempre que quieres papas vienes al centro por papas y ya vas a nomás ¿lo qué? ¿cómo dice Miguelón? es lo máximo lo máximo 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 oh por cierto también el día martes hoy es domingo 14 el martes 16 este es el cumpleaños de ese niño ¿cuántos cumples? 10 10 años entonces no vamos a hacer fiesta en grande va a ser algo bien sencillo una partidita de madre digo de pastel este ¿y qué más? nada más ¿no? ajá poquititos invitados poquititos poquititos no sé este mes es de fiesta porque aquí en aquí en Santiago el 25 es la fiesta ahí está patronal o como le llaman mira van a traer al mimoso ratón fíjate jaripeo baile 9 contra 9 Santiago Cochilapan 26 de julio el jaripeo y va a estar Tierra Cali oh no que chafas no sé quién sea pero tal oh que chafas y van a traer al mimoso ex vocalista de la banda el record el record guapísimo hombre no saben las ganas que tengo yo de ir a ese baile jajaja 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 mejor nos vamos a al garipeo ¿no? ah si vemos a ver si si no lo merecemos nada la bronca es que no llevo o sea te puedes llevar a los niños ten en cuenta que va a ser el día 25 pero no está tan chido es el 26 y el 25 oh porque espérenme el día ¿qué es? el día el 16 martes el martes 16 es el cumpleaños de Alan y le vamos a hacer una pequeña fiesta el día 25 viene toda la familia prácticamente ya está aquí por lo mismo porque es la fiesta entonces se les va a hacer otro festejo ya más grande el 25 y el 29 ¿quién? y el 29 es el cumpleaños de ese otro niño ay no sale a la cámara ¿dónde está? está acostado ah bueno ok ¿está ahí? de ese niño él cumple 7 años el 29 entonces prácticamente este mes van a tener o este año van a tener 3 festejos van a tener el festejo del mero día que cumple en años y una fiesta para los dos el día 25 ay no más humildemente algo sencillito algo bien humilde bueno sí algo sencillo ¿cómo fue una fiesta para los dos? nada más nada más ¿qué es lo que se llama? nada más para venir a cosechar mapales para que te espinches jajajaja pero ellos se les hicieron pues esos mapales que no por el agua 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 no r teilweise yo creo que aqui es de Arbigo ellas casi están paradas en foncecho ¡Gracias! 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 ¿Cómo ves? ¡Gracias! 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 Si mis seis suscriptores se dieran cuenta como son mis hijos me quedo en cero Ay, mira que no hay nada de relajo Es súper tranquilo No, oye, en Santiago no manches No te dan ganas ni de salir, ni de asomarte Qué relajo hay allá Hubiéramos traído a tus hijos a natación para que se relajen ¿Desde cuándo te dije? A veces habíamos dicho que en vacaciones, por lo menos así como que Una vez a la semana, dos o menos A visita por los dos son 250 El corral de sus labios Dios mío, qué mujer La luz de su mirada Alma iluminada La luz del universo Y ahora le canto yo Parece depredado Merece un obelisco Ese ángel celestial Que nació en mi Jalisco La luz La luz de su mirada El tono de su mirada Mi Jalisco La luz La luz La luz de su mirada El tono de su piel Sexualidad en su boca Dios mío Qué mujer ¡Suscríbete al canal! 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 Vente para acá, no te estés apartando Mamá Mande Sí, una de esas Mira, aquí cuestan 349 Ocupamos uno de esos Para el martes Básicamente Básicamente Ya se nos pegó eso del básicamente Dos mil Seis mil Oh, pero es el seis El seis quinientos No, búscame la cámara A ver si hay Aquí arriba O este, mira, este de acá abajo Mil Ah, pero es para el Xbox One No, el azul Es para el Xbox One El azul es para el 360 Este es para el 360 498 Y es inalámbrico Es igual que el que tienes en la casa, nomás que es color azul este No, pero Y el de allá de 98 Es inalámbrico Bueno Es el protector Ajá, es puro protector Este es inalámbrico y cuesta 498 para Xbox 360 A ver, quiero verlos No manches Mamá ¿Me puedo bajar para ver los juegos? ¿Qué juegos vas a ver? Estos Cíjate Wow Mira para el Xbox 360 Mira para el Xbox Hola No, olvídenlo Oh, pero tu Xbox quizá porque no se puede conectar, ¿verdad? ¿Y a él? ¿Por qué tanta agua? Para que ya no tomes coca Vamos a tomar pura agua ¿Para la agua? Este... ¿Nada más venías eso? Vamos a checar el alicinado Voy a checar el alicinado Nos vamos tristes y desilusionados No encontramos lo que buscábamos ¿Qué buscábamos? De hecho no venimos ni a comprar Nos venimos a borrillar, pero Como que no va No hay Ni para el perro Ni para el perro Ni para el perro Este... Pásame la moneda Sígana Ahora ¡Hola! De hecho no venimos ni a comprar ¡Eso es un tonal de amor! Si has sido a los tres ¿Enágии y alegrías que no se puede ocasionar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!